Dios mío, ¿por qué a mi hija así? No tenía ganas de nada, de vivir, no había sentido para mí, me está matando en vida. Hola mis amigos de las redes sociales, el día de hoy estamos aquí con una campeona, su nombre es Gladys. Ella ha atravesado una enfermedad maligna de la mandíbula, un tumor agresivo, cancerígeno, tuvo que ser sometida a cirugía, a quimioterapia, a radioterapia, tratamientos muy agresivos que la verdad afectaron muchísimo su salud. Hoy por hoy está aquí con nosotros totalmente recuperada, ha salido adelante gracias a los tratamientos integrativos que le han ayudado a superar sus tratamientos convencionales de una forma espectacular. Nos va a ayudar el día de hoy a contarnos cómo ha sobresalido de esta enfermedad, cómo estaba antes, cómo está ahora y también va a compartir contigo su experiencia aquí en Mundo Sin Cáncer. ¿Cómo estás Gladysita? ¿Cómo te va? Qué gusto verte, cuéntanos. Bien doctor, mire yo cuando vine la primera vez, vine pero mal, muy mal, 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 no tenía ganas de nada, de vivir, prácticamente todas las terapias que me hacían me dejaban como dos semanas en cama. Y ya últimamente me había agarrado un dolor muy fuerte, que estaba haciendo radio y ya de verdad que no consumía comida, nada. Entonces, hasta que llegamos aquí, también justamente por las redes, mi hija se enteró de esta clínica y totalmente me cambió toda, toda la perspectiva. El doctor prácticamente me abrió los ojos, me habló pero así fuerte y me dijo, tú tienes que tener fe, todo está, depende de ti. Y yo escuchando, pero así cabibajo porque de verdad que no tenía, me dijo, ahora vamos a hacerte un tratamiento, te vamos a poner vitaminas, vas a usar estas vitaminas en esto, esta es de acá justamente. Y aparte, semanalmente me ponían, la primera vez que me puse, al día siguiente ya estaba un poco mejor, no me afectaba. Pasaron los días mejor, en la próxima mucho mejor, ahora tengo ganas de trabajar, tengo ganas de seguir adelante, tengo ganas de estar con mi familia. O sea, tengo muchas cosas por hacer, muchas cosas, muchos proyectos, que de verdad cuando vine la primera vez no sentí eso. Y yo pienso que el doctor me habló así tan claro, que me abrió los ojos y me dijo que todo está dependiendo de ti, todo está en ti. Así es, así es. Que otras personas no van a ser por ti, tú tienes que salir adelante. Me habló de Dios y prácticamente yo de verdad que Dios me ha enviado porque si no, no hubiera podido resistir. Estaba, hubiera estado peor, no, ahora no, yo prácticamente hago mi vida normal. Y ahora que voy yo a mi quimio, recomiendo mucho, porque llegan muchos pacientes, compañeros míos que están así mal. Y me dice, ¿usted por qué está así? No, antes yo estaba igualito, antes estaba peor todavía. No tenía ganas de nada, no comía, tenía náuseas, tenía, paraba de echar en la cama, no tenía ganas de levantarme, nada. ¿No había hacerse? En cambio ahora, no. Ahora sí, tengo muchas ganas de trabajar, de seguir adelante, de estar con mis hijos, de hacer muchas cosas, muchas cosas. Qué bueno, los proyectos de vida que siempre hay que tener, los sueños grandes, ¿no? Sí, y siempre, siempre me acuerdo del doctor, las palabras que me dijo, todo, 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 siempre está, prácticamente me levantó. Así es, y aquí estamos con Florencia, que es su mamá. Florencia, cuéntanos, ¿cómo has atravesado tú todo este proceso? ¿Cómo estaba antes tu hija? ¿Qué te decían los médicos? A ver, cuéntanos un poquito. Bueno, doctor, como madre, uno siente mucho dolor. Ver a su hija así, toda caída, sin ganas de vivir. Bueno, cada día se me escapaba de mis manos. Yo decía, pues, ¿cuándo? Dios mío, ¿por qué a mi hija así? Y hoy día, gracias, porque Dios me mandó a usted. Mi hija estaba acá sentada, contando su experiencia. La verdad, lo agradezco muchísimo, porque realmente las vitaminas que usted le da, la ha hecho revivir. Ahora vive con ganas, sonríe, baila, alegre, feliz. Ya ha subido de peso, normal, una persona normal. Sí. Y yo como madre me siento tranquila. Y le digo a mi hija, hija, recomienda a otras personas más que veas así sufriendo. Le digo, yo sé que también pueden vivir como tú ahorita. Y así fue, doctor. ¿Cómo pasaste la quimio? Cuéntanos, ¿cómo la veías durante la quimio, los tratamientos? Estaba en cama echada, no quería tomar nada, no quería... A veces le dábamos un caldito bien suavecito, le preparaba yo su avena bien suavecito, porque no ingería ningún tipo de alimento, no quería comer nada. Entonces, ya prácticamente decía, pero con eso no va a vivir, ¿no? No, no, imposible. Y yo decía a ella, o su hija que lo llevaba al doctor, le decía, hijita, pero pregúntale al doctor, ¿qué vitaminas tiene? Ella tiene que consumir alguna vitamina, no puede estar así, cada día se está secando más. Entonces, no, el doctor ha dicho que no, el doctor ha dicho que no, ningún tipo de vitamina que ya se va a mejorar. Y cada día se iba más y más y más, no consumía ningún tipo de... Bajada de peso. Más. Imagínese, doctor. ¿Y cómo llegaron por acá? Por redes sociales, doctor. Nos encontraron. Miramos, dijo el doctor así, entonces le digo a mi nieta, ¿qué te parece si lo llevamos donde este doctor? Mi nieta dice, sí, mamá, yo también he entrado, me dice, vamos a llevarle. Y ahí hemos llegado a este sitio, a esta clínica. ¿Y qué nos puede decir ahora, después de lo que hemos pasado? Bueno, como usted la ve a ella, está mucho mejor, o como le digo, ya. Una persona normal, a subir de peso, se desenvuelve con una persona normal, ya no, ella no está enferma ya. Ya no se siente enferma, ¿no? También, ¿no? Con sus alimentos también, que le da las vitaminas. ¿Y cómo empezó la enfermedad? ¿Te acuerdas qué síntomas tenías? ¿Cómo fue que te diagnosticaron eso? Pues eso me ha pasado hace años, ya hace como 10, 11 años, pero yo lo dejé. Sentí un bulto, yo dije, ya se me va a pasar, y así, y así, hasta que en el año 2018, si no me equivoco, ya me hicieron una biopsia, me operaron, el doctor esto, me mandó a hacer mi quimio, pero yo no lo hice. Ya, ya. No lo hice, y total, que ahí nomás vino la pandemia, entonces no pudimos salir, y ahí ya, todo ese año, 2019, me volvió a padecer. ¿Te padecer todo? Dos bultos, ¿ya? Dos bultos, pequeños, y ahí ya, pues, yo decía, pues ahora no se puede salir, no puedo ir a la clínica o al hospital para que me vean, porque estaba todo casi restringido, y de ahí pasó eso, me fui, y el doctor me dijo, no, esto necesita operación. Me operaron, y el doctor me mandó a terapia, ahí sí, yo dije, sí, tengo que ir. Justo llegué, me recomendó un doctor, y llegué ahí, al doctor, estoy haciendo quimio ya hace, va a ser dos años. ¿Radioterapia te han hecho? Primero hice radioterapia, y de ahí estoy en quimioterapia, ya va a ser esto dos años que estoy haciendo, y de acuerdo a esos dos años he estado, en vez de mejorar, anímicamente he estado bajando de peso, he estado esto, cada vez más, 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 hasta he llegado a pesar 40 kilos. Ya, ya no había prácticamente, o sea, ya en los últimos no había sentido para mí. Yo le decía, mejor, ay mamá, ya no quiero quimio, no quiero nada, porque esto me está matando en vida. Yo le dije así, a mis hijas le dije así, no, ya no, ya. No, no tengo ningún esfuerzo, no tengo nada, le decía. El doctor no quiere, pero como me apareció un dolor por el mon abajo, ahí es donde ya me hicieron otra vez radio, y ahí es donde mi hija miró las redes sociales con mi mamá, de esta clínica del doctor, y ellos me trajeron acá, pero mal, el doctor me vio a mí, mal, 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 pero me habló, pero así fuerte, claro y preciso, y me dijo, todo está dependiente, todo está en ti, tienes que tener fe, tienes que tener sueños, tienes un montón de preguntas, hasta ahorita me lo tengo grabado, y a partir de ese día, empecé a tomar esos suplementos que me dio, semanalmente vine a ponerme mis vitaminas, prácticamente he revivido, tengo ganas de salir adelante, de vivir, tengo muchas cosas por hacer. Y muchos proyectos que vas a cumplir. Sí, y lo voy a cumplir, lo estoy haciendo. Así es, así es. Y todo gracias al doctor, y siempre, 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 me acuerdo de eso, y siempre cuando yo veo un paciente así, cuando hago mi quimio, lo veo mal, y me dicen, ¿por qué tú estás así, normal? Yo le digo, yo estaba peor que usted, le digo, peor, pero ahora como me pongo vitaminas, y me dicen, ¿en dónde? Yo le digo, acá, en el doctor Rejabal. Entonces, esto. Ya, ya, ya. Y ya, pues, a todos les digo así, ¿no? Y me dicen, ya, pues, ahí, entonces. Qué bueno. Florencia, ¿qué le podrías decir a los familiares que de repente tienen, a un ser querido que está atravesando esta enfermedad, o a los pacientes que nos ven en las redes sociales? ¿Qué les recomendarías? Bueno, les recomendaría que vengan acá, que el doctor les va a dar vitaminas para que ustedes vuelvan a la vida. La verdad que sí. ¿Por qué? Porque nosotros hemos vivido esa experiencia aquí con mi hija. Por eso les recomiendo a todas las personas que nos van a ver, que vengan donde el doctor Cabal. Él, el doctor, muy buena mano tiene, y tiene para hacer revivir a las personas, todos sus suplementos que son muy buenos, muy buenos, muy recomendables. Sigan y vengan aquí. Bueno, yo agradezco al doctor, agradezco a todo el personal acá, porque desde que hemos llegado, nos han tratado muy, pero muy bien. Todo, las enfermeras, todo, ¿para qué? Me preguntan a cada momento cómo te encuentras, ¿estás bien? Siempre están llamándonos y nos preguntan nuestra necesidad que tengo. Cuando venimos acá, es como estar en familia, porque yo sé que tal vez en otros sitios no te traten así. En cambio acá, sí, el que nos asesora, inclusive el que nos recibe en la puerta de la clínica, nos atiende muy bien. Qué bueno, Claricita, vamos a ir trabajando con ti, y ya finalmente para terminar, ¿qué te ha dicho tu médico? ¿Qué te dice? ¿Qué estás haciendo? No, ahora recién he tenido, hace la semana pasada, y como he visto mis resultados de mis análisis, esto, que he subido, me dice, ¿qué estás haciendo, Claricita? ¿A dónde estás yendo? ¿Ah? Y yo le digo, ¡Ah, nada! Y como él, el doctor, me había recetado hierro, le digo, ¡Ah, estás tomando! Sí, doctor. No le digo mucho, porque tengo miedo de que me digan, ¡No, estás mal! Esto que no, y no. Solamente, para mí, nada más, y para unas personas que yo recomiendo, porque está, quiere saber por qué he mejorado tanto. ¿Los médicos no se explican tu mejoría? No, no se explican, y ellos quieren más bien sacarme, pero, como dice mi mamá, no, no, mejor no le decimos. Guardaste para los pacientes que están a tu alrededor, le digo, ¿por qué lo decías, doctor? Y el doctor capaz de decirte, ¡No, no vaya, no tomes eso! No creen los médicos. Sí. No, no creen. Bueno, mis amigos, entonces ya sabes, si estás atravesando cáncer, quieres mejorar los resultados oncológicos a través de cambios en tu alimentación, suplementación con nutracéuticos especializados, contáctanos, contáctanos, escríbenos a las redes sociales, déjanos un mensaje, un comentario, o contacta a la persona que te envió este video. Entonces, nos despedimos. Chau, chau. 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 Chau.